Hola que tal amigos sean todos bienvenidos al canal de parcero virtual y en el día de hoy como les había prometido bueno les traigo este hermoso Hatterbill es una versión modificada de un Peterbill espero que les guste espero que se lo disfruten ahí van a tener los links de descarga en la descripción y lo pueden personalizar a su gusto así que bueno vamos con el vídeo bueno lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al link que les dejo en la descripción donde los va a traer al canal de Atreyu Gaming aquí en su canal de youtube y ya una vez en este vídeo específicamente vamos a bajar y vamos a encontrar por aquí dos links de descarga del truck Peterbill 379 389 que él lo ha bautizado Hatterbill 4.0 editado por Atreyu Gaming y los créditos para el modelador es Viper y otros así que bueno aquí está aquí está información sobre lo que tiene que ver con el camión este es un pack que trae cinco mods incorporados y lo que vamos a hacer es dirigirnos aquí a cualquiera de los dos links bien sea por mega o bien sea por chat y mod le damos clic derecho a abrir y nos llevará a la página de descarga estando aquí ya le damos en el botoncito naranja esperamos los segundos y vamos a iniciar con el proceso de descarga recordarles que pesa bastante pesa 1.4 como les recuerdo es un mega pack así que bueno le damos aquí en start online nos vamos al escritorio voy a crear una nueva carpeta Hatterbill y vamos a guardar aquí el archivo inicia la descarga de 1.4 gigabytes y una vez terminemos pues continuaremos con el vídeo cuando ya esté terminando regresamos bueno y ya estamos casi llegando al final de la descarga de este hermoso camión Hatterbill aquí pues ya llevamos 1.3 de 1.4 gigabytes recordarles que esto es un mega pack donde viene el camión y vienen algunos accesorios adicionales así que tener paciencia porque el peso es bastante alto pero también depende de la velocidad de internet y del equipo con el que lo estén descargando así que bueno paciencia en ese sentido ya hemos terminado la descarga y ahora nos vamos a abrir la carpeta donde lo hemos descargado aquí está aquí está el archivo comprimido en WinRAR recuerden que para esto siempre deben utilizar un programa para descomprimir archivos en mi caso estoy utilizando el WinRAR si no saben cómo instalar este programa eso es muy fácil WinRAR en Google y listo lo descargan lo instalan y ya eso no tiene mayor ciencia así que clic derecho y le vamos a decir que nos traiga aquí en una carpetita con el mismo mismo nombre inicia el proceso de extracción de los archivos ya puedo eliminar el comprimido y me quedo con la carpeta doy doble clic y aquí tenemos estos archivitos de acá bueno está el README donde nos dice el orden de prioridades que debe tener al momento de colocarlo aquí arriba dice que debe ir el LED que es de luces aquí el el old school que es un es un esquines de un perdón un pack de esquines aquí un DEV dice que es opcional sólo si van a editar y cosas así pero esto se puede instalar también y el CHROM que son partes cromadas y el HATTERBILLE que es el camión este es el orden el que ven que ahorita lo vamos a ver dentro del juego pero bueno si quieren dejan este archivito como para que lo tengan ahí de base pero los que vamos a usar son estos cinco en terminación s c s y vamos a marcarlos aquí tenemos 1 2 3 4 y 5 los copiamos o los cortamos en mi caso los va a cortar me voy a ir donde tengo la carpeta de mods dentro de documentos american track simulator mods y le voy a decir pegar reemplazo los archivos yo ya los tenía no hay problema ahí están una vez que tengamos ya los archivos dentro de la carpeta MOG del american track simulator ya podemos cerrar e irnos ya podemos cerrar todo e irnos directamente a nuestro juego en este caso steam me voy al lanzador del juego lo voy a ejecutar y ya estoy dentro del american track simulator voy al gestor de mods aquí ya los tengo puestos si van a darse cuenta son estos cinco archivos el hatter build def el mega pack de luces el mega pack de partes cromadas aquí está el viper camión y aquí están las esquinas aquí están las esquinas personalizadas ahora yo le tengo aquí unos mods adicionales probar a quitarlos solamente para dejar como debería quedar este no entonces estos son los cinco archivitos que pasamos y en este orden deben quedar les repito abajo del todo va a quedar el camión está llamado hatter build aquí lo vemos hatter build 4.0 aquí tenemos el dark chrome que son las partes cromadas el open def que lo tenemos aquí también en las esquinas de old school y el led una vez así confirmamos cambios continuamos partida no importa en qué perfil lo hagan del american para cualquier perfil sirve y una vez estando aquí viene lo importante y es irnos a comprar camiones nos vamos a marcas con modificaciones y aquí tenemos a 3 mil peterville que es el mismo acá lo tenemos sencillamente lo escogemos y empieza la magia porque viene la personalización es como pueden ver vamos a observar acá voy a irlo girando tiene esta cabina corta esta ultracap aquí el die cap que es en cabina aquí también y ustedes ya escogen el que quiera mira esta super casota que lleva aquí atrás pero recuerden que todo esto lo van personalizando y tienen que irlo modificando para que dé porque no solamente es utilizar esto si se dan cuenta que está montado entonces tendrán que venir y escoger el chasis que se acople a como ustedes deseen modificar el camión creo que yo en en el directo utilice un 6x4 long no recuerdo bien la cabina si recuerdo que utilice a ver si no estoy mal es esta sí correcto porque dice esta y utilice el chasis este no creo creo que es este porque aquí va la motocicleta acá tenemos los motores se le pueden adaptar pack de motores también pero tiene una variedad de motores tenemos las cajas de velocidades en el interior contamos con todos estos interiores personalizados ustedes pueden ir probando uno por uno mira aquí viene y se van adaptando como a su gusto personal no es digamos como moderno este es el vieja escuela en la forma de salpicadero o el tablero como decimos en colombia entonces ya ustedes lo van personalizando a su gusto esto ya queda a elección de ustedes porque tiene muchísima personalización van a observar supongamos que yo le dije con este que viene por defecto y aquí vienen una serie de esquines personalizadas para este camión tenemos este texas aquí tenemos el rojito otro customizado acá tenemos más entonces ustedes van buscando mira estelas de las calaveritas y tipo oeste está muy bonito ya todo esto es personalización personalización ustedes jueguen con la personalización con la combinación este cat caterpillar que se ve muy lindo también este color y aquí viene pues el que yo use el de la gatita este negro lo utilicé en el directo acá tenemos otro una la pirata entonces la verdad que pueden jugar con la personalización esto hace parte del pack de esquines que instalamos para este camión mira este de los venaditos aquí de los ciervos ya tenemos otro el típico y famoso cuadro de los perros jugando billar también hay otro cuadro creo que jugando póker si mal no recuerdo ya tenemos otro global design es aquí tenemos otro mira este más así como más tenebroso más más dark tenemos un gol ya tenemos otro aquí está muy bien y este que curiosamente viene dividido en dos bueno los colores de esta no se villana o heroína como le llaman ustedes ahí la tenemos a harley queen los más o sea que hay para lo para gusto los colores como decimos acá la se cree la secretaria alguien quiera llevar ahí la secretaria también en su skin este creo que es de caballitos y también es del oeste y así sucesivamente pueden ir buscando la variedad inmensa que hay acá tenemos otro del tesoro aquí tenemos otro de otra pirata aquí tenemos uno más tirado a la parte ambiental ahí vea con las florecitas y con la modelo ahí y tal entonces bueno ahí ya ustedes escogen el que deseen el que gusten y bueno vamos a dejar el que yo use vamos a dejar creo que donde están vamos a dejar a la gata listo ahora nos vamos a la personalización y como pueden ver la cantidad de puntos es increíble porque pueden cambiar absolutamente todo pero todo es todo aquí tenemos estos son los bacon creo que yo utilice uno así que tenía el logo de la water bill no recuerdo bien cual usé este que fue el que usé no le puse necesitas pero si se dan cuenta ustedes pueden utilizar este le pueden colocar las luces ahorita para navidad para que es que completamente lleno de luces sillas aquellos que son amantes de las luces ahora tenemos también atrás la parte para empatar la que tenemos esta parte que viene para el chasis los diferentes chasis es con cajas en caja acá al girar acá creo que es donde yo empate la motocicleta que es aquí donde dice bike long y aquí está el bike short tank para si el tanque es largo o si el tanque es corto entonces por ejemplo si está así tendrán que venir y cambiar el tanque no por supuesto entonces buscar un tanque más corto y ahí por ejemplo este queda y da la moto perfecta pero si cambian la motocicleta por otra más larga que es esta de acá entonces tienen que venir a cambiar creo que el chasis nuevamente no ahí por ejemplo entonces ya esto es cuestiones de cada uno de personalizarlo a su gusto acá tenemos el color del chasis si lo ven vea completamente rojo negro el color base de la pintura aquí tenemos las diferentes combinaciones para el tanque aquí tenemos full tanque con lucecitas o sea todo todo completamente todo personalizable acá viene ya con un con unos rines personalizados pero bueno a gusto ustedes pueden modificarlos por acá creo que si mal no recuerdo yo le coloque la otra motito por aquí a ver de dónde es que está el rack en uno de estos puntos está la otra motocicleta a ver si la logro encontrar no esto es aquí la parte del lado si esto es la parte del lado cajitas tener en cuenta que cuando lo cogan en estas cajitas posiblemente se les pongan aquí al otro lado no entonces todo eso tienen que irlo mirando que realmente se ajuste como ustedes quieren dejarlo esto es el neón que se va a ver aquí en la parte de abajo acá tenemos los bacon si que son los de colores tenemos todo para darle por ejemplo este que yo lo utilice si quieren pues le colocan luces lo decoran a su gusto que tienen para colocar cornetitas lucecitas símbolos aquí colocan esto para que cuelgue mejor dicho la personalización aquí está todo el tipo de viseras que se pueden acomodar al camión aquí tiene es que tiene muchísimas pero muchísimas cosas que tiene por ejemplo el tipo toretto le llamo yo lo trae aquí arriba yo bueno personal de ese no no lo usé aquí que es este perdón acá esto si ustedes ven son los rivets los rivetes estos que son como se ven acá mira color oscurito y aquí color como más cromaditos estos que se ven así esta decoración a mí me gustó yo utilicé esos aquí vienen los funders que son estos guardabarros delanteros pueden modificar todas las luces pueden colocarles metal aquí por ejemplo pueden quitarlo aquí viene para colocar placas insignias luces todo pueden cambiar estos creo que son dos de las lucecitas de aquí arriba si van a no las de aquí abajo perdón como las ven ahí pueden yo con lo que por ejemplo la defensa perdón el radiador completamente largo completamente hasta abajo pero para hacer eso este es el logo y esto hay que tener mucha paciencia sobre todo cuando hay muchísimos nodos a mí me parece un complique pero creo que por acá fue donde me vine sí y aquí empecé a buscar hasta que encontré porque a mí me llamó la atención este el phantom entonces como pueden darse cuenta aquí está el phantom completo en vertical aquí está en cromado ya perdí el punto ah esto es la las defensas y estas son las barras de abajo o el bumper aquí mira entonces si le colocan aquí por ejemplo este bumper así todo monstruoso pues obviamente el radiador no puede ser largo no puede ser vertical y así sucesivamente ustedes van dándole juego hasta que completen el camión de sus sueños acá están las pipetas mira estas estas las puse yo le hice en las minigun por la forma me imagino no y pues eso sería todo parceritos ya depende de ustedes la personalización si nos vamos al interior pues obviamente también se van a dar cuenta que tiene una serie de personas personalización bastante grande el triplex mira mira las palancas de cambios pueden modificar absolutamente todo y ya es para que ustedes se lo gocen se lo disfruten le dediquen tiempo y vayan buscando la mejor configuración la que a ustedes les atraiga la que le parezca más bonita por supuesto y sobre todo que se lo gocen se lo disfruten armando el camión de sus sueños para aquellos que sean amantes o le guste este tipo de camiones así que bueno mis parceros espero que les haya gustado el videito y que disfruten este super camión y nos estaremos viendo en un próximo tutorial o en uno de los directos chau chau